Stephen Hawking, científico y astrofísico británico, muere el año 2018. Este menciona en una serie de televisión del Discovery Channel los peligros de querer tomar contacto con otras civilizaciones ya que nos podemos enfrentar a lo desconocido y peligros. Pueden venir a proveerse recursos, llevarse humanos para experimentar, exportar la tierra, recursos, colonizar, entre otras cosas. El Voyager 1 es una sonda espacial robótica de 772 kilos lanzada el 5 de septiembre del año 1977 desde Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos. Fue lanzado al espacio a fin de encontrar vida extraterrestre. Enviaron un disco con 8 idiomas que cuenta con la ubicación de la Tierra en el sistema solar y datos de la humanidad. El año 2022 sale una noticia por parte de un ex trabajador de la NASA quien comentó que el Voyager 1 se detuvo, este no fue destruido y se presume que alguien reprodujo el disco. Ya que se captó una grabación en la cual se escuchan voces guturales. Al parecer ya tomó contacto con seres desconocidos. Luego de esto, el Voyager 1 viene de regreso a la Tierra pero con una mayor velocidad de la que fue enviada al espacio. La pregunta es ¿Viene el Voyager 1 con seres desconocidos del espacio? ¿Quién o quiénes escucharon el disco? ¿Tú qué opinas? Déjalo en los comentarios. Adiós. Adiós.